Música 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 Y cuando dices que no, te quiero empezar, Jesús no sabes lo que Dios te dice, solo un poco morir, solo morir, pero la verdad, te quisiera comer a Jesús, a Jesús, a Jesús. Eres mi mañana, eres con el sol, y ante el hermoso, el amor de Dios, pero la verdad, te quisiera comer a Jesús. ¡Viva el América!